Hola familia, miren, ahora es lunes y aquí andamos como siempre en la casita, haciendo todo lo de la casa, la rutina, la limpieza, bueno mi mamá me está ayudando, fíjense que ahorita amaneció súper soleado, miren, miren como está ahorita súper soleado, aquí he andado yo moviendo mis sillas, barriendo un poquito porque hubo un poquito de viento, y aquí he andado y miren ahora como amaneció de bonito el día, el sol está pues bastante fuerte, ahorita son que las 10 y media de la mañana y miren estas flores que bonitas están, sigue dando más estos geranios creo que se llaman, ahí están, tengo dos de estas, miren su flor bien, bien llamativa y les quiero enseñar esta planta, ahorita va a dar un montón de flores, es más ya se le abrieron algunas, son flores pequeñitas, pero miren cuánta flor tiene mi maceta esta colgante, miren qué bonito, esto es como como gusanito es este, lo que es la plantita esta, miren aquí está una pequeñita, así empieza su plantita, miren parece como si fuera un gusanito así larguito, y miren ahora tiene mucha flor, es lo que me gusta de esta plantita, miren qué bonita y nada más da una vez al año, yo no recuerdo cómo se llama, pero miren qué bonita está hoy, bien, bien bonita sus de estas flores son flores pequeñitas, pero están muy bonitas, miren ahí están los pimpollitas, por decirlo así, miren que va a dar más, miren aquí, aquí se van a abrir otras pequeñitas, ve, ay esto está pero tan bonito, miren y tiene aquí también más, miren aquí tiene más pimpollitos como decimos nosotros, que van a ser, van a ser flores también de estas florecitas chiquitas así, son los pimpollitos, miren qué chiquitito y qué bonito está, esta planta me gusta tanto, miren sus flores que tiene abiertas ahorita, y tiene un montón, miren, tiene un montón, y así amaneció el clima ahora, miren con un poquito viento, esos son los narcisos del vecino que ya están floreando, miren allá, los narcisos del vecino que los ha dejado demasiado, así que crezcan muy altos, entonces, miren qué planta tan bonita, ay a mí me gusta mucho esta, y también, pues esta que está aquí, aquí les da el sol igual, y me gusta esta que me regalaron que les enseñé el otro día, también, que miren ahí va saliendo florecitas, miren está haciendo viento, miren las florecitas también son flores pequeñitas, ay tan bonitas, miren aquí le ha gustado, le pega el sol directo, miren cómo está ahí en una colgante, maceta colgante, esas tres están ahí en línea, aquí, y les pega el sol a esta hora directo, así es que, así estamos aquí, con este clima tan agradable, el sol está ahorita fuerte, algo fuerte, pero, pues, no, todo bien, anoche fue el eclipse, les enseñé allí que estábamos, miren el pajarito, ahí anda un pajarito, es que estos pajaritos están aprendiendo a volar, miren, ahí anda, ese andaba en un árbol, y miren, allá anda, lo bueno que la ivi no está aquí, porque si no, ya lo hubiera matado, miren qué bonitos los pajaritos, vieron que la ivi es bien traviesa, allá se fue, mejor que se haya ido por ahí, para que se proteja, porque si sale esta ivi, la va a matar, lo va a matar al pajarito, allá se fue, allá se fue, miren, allá anda brincando, pobrecito, será que se cayó del nido, no sé qué pasó, miren el pajarito, vieran cuánto pajarito anda aquí, pero no sé por qué no vuela, no sé qué está pasando, que no, no se va así como volando, será que, miren, allá anda metiéndose entre las esquinitas, y como me vio a mí, yo no lo había visto, por eso él anda así, ojalá ahí no vaya a aparecer esta mechuda, y lo vaya a matar, ahí anda la mamá cuidándolo, miren, ahí está la mamá cuidándolo al pajarito, vieran cuánto pajarito, fíjense que la palomita, miren, en ese árbol se viene la puñada, este árbol es el árbol del vecino, fíjense que, y luego aquí el árbol este de mora, fíjense de que, ya le comieron prácticamente toda la fruta que tenía ahí, han quedado poquitas frutas, miren el pajarito, ay, Dios mío, pobrecito, ah, me da no sé qué, que no vaya a hacer y, y la Ibi venga y lo agarre, ay, Dios mío, pobrecito, esta Ibi, ella no perdona, ella mata lo que sea, las lagartijas y todo, ella es cazadora, ese es el problema, y esto que mi hijo la lleva, andar allá por todos lados, andar caminando y ella sale corriendo y esa perrita es demasiado activa porque ella es de esa raza que, que les gusta andar ahí corriendo, allá está el pajarito, bueno, no sé si, no se ve muy bien por lo de la sombra, entonces, miren, ahorita aquí estoy, a mis melocotones, ahí van, tal vez, si se cayeron unos por lo del viento, pero tal vez, eh, pues estos sí se maduren, que estos no crecen mucho, se quedan así pequeños, entonces, miren, así está de tranquilo aquí, a poquita brisita, allá están otros pajaritos, miren, aquí vienen muchos pajaritos, de repente aparecen, entonces, así estamos aquí, miren, con esta tranquilidad, ayer fue el eclipse, estuvo muy, muy bonito, y yo estoy aquí, aquí ando yo con esta, mi blusa, fíjense que esta blusa, esta blusa, que ando, me la traje de allá, de, de mi país, porque resulta que, vengo yo y le metí a mis maletas, un montón de, de cosas, verdad, para mi familia, entonces, ah, pues, por esa razón yo no eché mucha ropa, y, pues, me tocó comprar allá, y miren esta blusa, cómo está, toda curiosita, 8 dólares, me costó esta cosa, cara, yo la sentí cara, para ser allá mi país, yo la sentí cara, así es que, miren, no sé, no ando aquí el de este, pero se la voy a enseñar acá, miren, me costó 8 dólares, miren esta blusa, miren qué bonita, tiene sus flores, toda, toda ella, tiene sus flores, y está, lo que me gusta, que está bastante así como fresca, miren, está bien bonita esta blusa, así es que, como les digo, no llevé, como no llevé mucha ropa, pues, me tocó comprar, así unas cuantas, y, pues, cuando venía allá, de regreso, pues, este, me traje y compré frijoles, porque los frijoles de allá salen bien blanditos, me tocó pagar una maleta extra el año pasado, pero vale la pena, porque esos frijoles sí son bien ricos, cuando los cocinas, a su sopa bien espesa, y, luego, bien suaves, no son como los de aquí, que aquí cuesta encontrar, pues, este, frijoles así suaves, pues, sí, rico, ¿verdad?, así su sopa, que es, este, espesa, así es que, ah, ya ando con esta blusa, miren, que ando con la blusa, a ver, bueno, y luego, como me gustó, pues, la agarré, así es que, así ando, miren, ahora, ahora, está bien, el, el clima está fresco, bonito, está el clima ahorita, y miren los rámanos, los rámanos, yo no les veo, avance, dijo, hoy que venga el esposo, va a chequear, a ver, si, esa cosa vio, y como ven, me echó de dos tipos de, de semillas, pues, a saber si eso, no sé, que quizás, por eso, no creció bien, o, no sé, y esto que puso, tierra nueva, pero, pues, ni modo, saber qué está pasando, yo como estos cultivos de rámanos, si no lo sé, pero, sí me gusta ver cuando los siembran, y luego, miren, esa ya se me hizo de lado, esta, se me hizo ya más de lado, miren, pues, ya va a dar flor también, ya voy a ver si le coloco ahí una cosita de algo, para que se detenga así como recta, y así es que está, y miren, me quité las uñas, porque, no, hombre, se me quiebran, como yo ando limpiando, de repente, que se me quiebra una, y cuando ya se me quiebra una, ya no me gustan, digo, a quitarmelas todas, así es que, hoy ando mis uñas cortas, miren, cortas, ve, bueno, eso les quería enseñar, y, ahí les puse el video del, de este, del, del eclipse, del eclipse, que hubo anoche allá, estábamos sentados nosotros en unas sillas, miren, allí, oscuro, apagamos la luz de aquí, del, de atrás, y nos sentamos allí, con una, con las sillas estas, de las que tengo aquí, de esas sillas, de esas sillas, las pusimos allá, y ahí estábamos mirando el eclipse, estuvo bonito el eclipse, así se vio, aquí estábamos sentados, allí, pusimos las sillas, y nos sentamos allí, y bien fresquito, el clima estaba bien bonito, entonces, bueno, familia, los dejo, los dejo, se cuidan, por favor, hasta luego, bye.